¡Vamos! Un hombre que quiere liberar un lugar en la final, en los turnos. Ya, ahora, después que terminen los últimos competidores, que hay el pechaje que todavía no va a descargar, viene un descanso. Y luego las más de la noche son las finales, que son cuatro por categoría. Después de las finales viene la premiación y después un carrete de descanso. Bien, ojalá después despide Ginger Riffo y espera Total Coro 4. Un saludo para Chile, la gente. Aquí está! ¡Ya, ya, ya! Como Velón hasta acá no podemos. Dejo tal, de clara de luminos y deseos y pequeños. ¡Gracias! 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 ¡Tiro al otro! ¡Gracias!